En este mapa de calor pueden ver la evolución de la tasa semanal de mortalidad en 1.007 regiones europeas. El eje vertical muestra la fecha, más cercanas hacia abajo. El eje horizontal, las regiones, agrupadas por países. La profundidad de color es la mortalidad semanal. El azul más intenso representa 500 muertes por millón de habitantes en una semana. Si se mantuviera durante un año equivaldría a 25 muertos por cada 1.000 habitantes. En el mapa de calor pueden distinguir países con tasas altas, como Bulgaria, y países con tasas bajas, como Noruega. Se debe a la estructura de edad de la población y a otros parámetros sociales. Eliminamos esta influencia restando el valor habitual observado en años anteriores. Es el exceso de mortalidad. Aquí lo más rojizo es falta de mortalidad y lo más azulado es exceso de mortalidad respecto de lo normal. En el mapa se puede apreciar cómo la COVID-19 ha alterado la mortalidad europea en el año 2020. Se observa una ola en primavera, perceptible en Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido, y otra en otoño e invierno, mucho más distribuida por todos los países. En el Reino Unido el impacto es muy homogéneo, en Italia y España está más concentrado en ciertas regiones. Estas desviaciones pueden normalizarse en relación con las fluctuaciones observadas en años anteriores. La profundidad de color está ahora marcada por la escala de Euromomo. El azul más intenso corresponde a una desviación extraordinariamente grande. Finalmente, esta gráfica muestra la tasa de mortalidad interanual. Es decir, integra todo lo ocurrido en el año anterior. Está expresada como la desviación relativa en porcentaje respecto del valor habitual. Ven cómo a partir de marzo la tasa interanual ha tendido hacia valores azulados en España e Italia, en algunas regiones italianas con especial intensidad. El cuadro con bigotes muestra el valor máximo, el valor mínimo en los tres cuartiles de la distribución. El 25% de las regiones muestra ya un incremento de la tasa de mortalidad interanual mayor del 15%.